Música Y ya después empezó como a venirse los los bordos, verdad se venían de aquí, de donde quiera empezaba y también de aquel lado, se venían del Cerro de Guadalupe pues aquí murieron este pedacito tres de mi sobrinillo Música ¿Qué tal amigos de La Voz de Michoacán? nos encontramos en el municipio de Angangueo, a mis espaldas se encuentra el Cerro de Guadalupe aquí en esta misma comunidad, que en aquel febrero de 2010, causó la muerte de al menos 13 personas Pues mi papá mi mamá mi hermano mi cuñada, mi abuelita, Dios primo, vimos pues como se vino en Cerro No lo voy a superar jamás mi mamá era mi refugio A ocho años de aquellos fatídicos días de febrero en que la mitad del pueblo de Angangueo fue sepultado por los aludes provocados por las fuertes lluvias, el miedo y la tristeza siguen frescos en la memoria de sus habitantes sentimiento que se suma al temor de que el desastre se vuelva a repetir La peor pesadilla de los sobrevivientes no dista mucho de hacerse realidad A decir de las propias autoridades municipales y científicos michocanos los cerros se encuentran en riesgo de colapsarse de nueva cuenta sobre las viviendas reconstruidas que alguna vez fueron arrastradas por el lodo el agua y los residuos de los árboles El arraigo de la población para con sus tierras y sus viviendas en las que ya tienen hasta tres generaciones viviendo y la inestabilidad de los suelos de los cerros aledaños ha generado una bomba de tiempo que podría detonarse en cualquier momento Con base a lo anterior Leonel Maya Martínez, alcalde de Angangueo evidenció que pese a que se construyó un desarrollo habitacional en la zona segura en la mayoría de los casos las personas no se movieron a las nuevas casas apartadas por el gobierno federal Pero sí tenemos un problema Hay unas zonas declaradas zonas de riesgo como es el barrio de San Pedro como es el barrio de Cerro del Melón donde la gente ya no debiera vivir porque se construyó para este fin se construyeron 462 viviendas estas viviendas fueron asignadas hay algunas personas que recibieron su vivienda y que aún así todavía viven en el lugar donde estaban y la casa que recibieron en su momento se la han heredado, asignado a un hijo que ya tiene familia el hijo se trasladó a vivir allá pero las gentes adultas siguen viviendo en el lugar donde vivían y con ese riesgo Y es que el Atlas de Riesgo fue actualizado hace dos años gracias a la cooperación de protección civil estatal y municipal el cual arroja que son al menos tres barrios densamente poblados los que se encuentran en zona de riesgo de derrumbes ico de la la ciudad en chiara y به... Gracias por ver el video.